Yo creo que hay que entender las etapas del mismo proceso. Hoy damos paso entregando la documentación que en próximos días la comisión estará analizando y ojalá ya sí ratifique de que cumplimos al 100% con los requisitos para entrar a la etapa. Yo lo decía ahorita, habrá el momento donde algunos otros compañeros se registren y pues a partir del 22 entraremos en la contienda. Sí me siento muy contento del respaldo que he encontrado en la militancia, en los liderazgos, en cada uno de los distritos de los municipios y pues esas 8200 firmas es el reflejo de una historia, de un trabajo y de una unidad que estamos procesando y trabajando. Yo ahorita, como ustedes ven, aspiro a ser candidato de concretarse este proyecto pues obviamente uno de los temas que conllevan en trabajo coordinado y con responsabilidades de la dirigencia con el Congreso o la bancada será el trabajo en conjunto. Yo en su momento pues serán temas que abordaré y construiremos. ¿Se podría cambiar a lo que es el que corriendo a la bancada? Todo es posible. Al final de cuentas reitero, todo es posible. Todo de alguna manera conlleva precisamente una nueva dirigencia pero bueno, yo no me adelanto. Yo, concentrados en seguir ganando la confianza de la militancia y del voto. Hay las etapas del registro. Yo, hemos escuchado la manifestación del compañero Poncho Jurado que hace unas veces manifestó su intención. Sabemos de Manuel Cortina. Tal vez pueda sumarse alguien más, ¿no? Entonces yo esperaré en ese momento y reitero, yo convocar a aquellos que nos registremos a hacer una campaña de trabajo, de alturas, de propuestas y no de descalificación. Algo que yo siempre he hecho pues es trabajar en equipo, ¿no? De nada sirve tener un edificio bonito si cierras la participación, si el panismo no se siente orgullo en casa, ¿no? Si no estamos bien cuestionados, pues difícilmente podemos transmitir a la sociedad precisamente ideas, proyectos de lo que es el partido.